Este es un consejo de Gloria Ortiz de cómo preparar mejor tu discurso rumbo al concurso nacional de oratoria 2014. Más que todo ya cuando tengas la información redacta un primer borrador y en ese primer borrador ten en cuenta siempre tus ideas, tu sentir y en base a eso compárala a las ideas que has obtenido a lo largo de la preparación y de lo que has leído. De esa etapa del bloqueo lo recomendable es tomar otro tema, pero siempre que vayas con la relación del mismo, igual contribuyes a nuevas ideas y a nuevas perspectivas que te pueden ayudar para terminar de desarrollar tu pieza oratorial.